Se fue por seis meses a Marte, pero lleva cinco años allá. Joe Malone habla solo con los hijos de punta y es el corresponsal más solitario de la historia. ¡Atento, Joe! ¡Atento, Joe! ¡Aquí the sons of the point, Joe! ¿Qué pasa, Joe? Ya sabíamos que esto se venía. Te notamos triste, te notamos triste. ¿Qué pasa, Joe? Acá estamos, no te dejamos solo nosotros. ¿Cómo estás? No, mis children, yo sé que ustedes están al pie del cañón y no me refiero al cañón Joe Malone que tengo al lado de mi carpa estructural en Marte. Gracias al cielo, al cielo rojo que veo desde aquí. Gracias al cielo que me llamaron porque estaba a punto de cometer una locura. ¡No! He recibido noticias tan malas que sinceramente pensé en hacer algo que no tiene vuelta atrás. Tengo el VHS de Robocop 3 y estaba a punto de ponerlo en la videocaseta. Yo ya lo vi. Te dije, nunca voy a ver esto porque después de haber visto Robocop 2 es el único VHS que no vi. La única de todas las películas que traje que no vi porque sé que me iba a arrepentir por el resto de mi vida y estaba segundo de darle play porque estoy atravesando un momento muy difícil. Recibí las peores noticias, children. ¿Cuáles? ¿Qué pasó? ¿Algún familiar con COVID? No, y tampoco me refiero ni COVID ni mirar por la ventana y ver un asteroide camino a la Tierra porque igual tengo puré de manzana deshidratado y orina para sobrevivir 50 años más. Pero conocí la cara de la traición y resultó ser una cara muy familiar. No. Oh, no. Yo no sé si ustedes recuerdan. Yo entiendo que ustedes tienen sus vidas, tienen otras cosas que hacer. Yo no, porque estoy en Marte hace cinco años y pico. Pero la noche antes de embarcarme, o mejor dicho, encuetarme a Marte, no vine en barco, tuve una cita, una primera cita con una chica. Yo en aquella época frecuentaba foros sobre contaduría. Mientras tenía ese cultito haciendo astronauta. Me imagino que están viendo por otra cosa, sino de mí, porque... No, 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 no. Por supuesto. Me alegro de sus vidas que sean tan felices a diferencia de la mía. Allí conocí a Emily en aquellos foros. Claro, recordamos la narrativa, Emily, tuviste esa cita fugaz y que justo luego te llegó la noticia de que tenías que viajar de improviso. Exactamente, porque ya que un tiempo fuimos a la plaza de comidas de un centro comercial muy cerca de Gaucañaveral, porque no tenía, más o menos como estoy ahora, no me puedo alejar más de 500 metros del lugar en el que duermo. Comimos unos sándwiches, charlamos hasta tardísimo, o sea, a las 10 de la noche cuando cerraron el centro comercial y nos echaron de ahí. Y al otro día, sí, antes de que sonara el despertador, me dicen que el astronauta que viajaba a Marte se había indispuesto, que me mandaban a mí, por seis meses, recuerden, seis meses. Sí, sí. No tuve tiempo de despedirme, Emily, apenas si pude mandar un correo electrónico a través de mi cuenta oficial de la NASA y arranqué rumbo al Planeta Rojo con un montón de VHS, incluyendo Robocop 2 y Robocop 3. Repito, no miren Robocop 3. Tampoco miren Robocop 3. Recuerdo el episodio, nos partiste el corazón cuando nos contaste eso y recordamos esa llamada tempranera de tu compañero Charlie Houston que te informó que tenías que volar a primera hora. Qué traumático. En un particular se había hecho un atracón de una cazuela de mariscos y no había forma de despegarlo del baño portátil. Pensaron, de hecho, en llevar el baño portátil dentro de la cápsula del cohete como única forma de que él pudiera viajar. No entraba, no pasaba por la puerta. La NASA hace puertas muy pequeñas. Y ahí Joe Malone, el eterno suplente, tuvo que viajar a Marte. Y aquí estoy. Y también ustedes saben, o deberían saber, porque yo realmente abro mi corazón para ustedes, que yo en internet puedo hacer cualquier cosa menos escribir, pero puedo recorrer. Sí. Ando por ahí. ¿Qué estoy haciendo? Coteando. Y bueno, estaba... Encontré un posteo de la última gala que organizó la NASA y tonto de mí. Pensé, hicieron una fiesta para juntar fondos y pasarme a buscar. Podría ser. Sería muy sensato. Muy sensato. Exactamente. Porque, bueno, ustedes están tardando un poco con conseguir aquellos 6.000 millones de millones de dólares. No recuerdo verás, pero no los voy a culpar. Pero para mí asombro... Seguimos con la rifa igual, ¿eh? Yo les agradezco muchísimo. Para mí asombro, para mí dolor. Dolor en el alma, si creyera en ella. En la galería de imágenes encontré una foto de Emily con un vestido soñado de fiesta. Ay, qué lindo. Yo digo, ¿está realmente juntando el dinero o quiere convencer a algún senador republicano de que me pasen a buscar? Y en la siguiente foto se abre el plano y Emily de la mano con Charlie Houston. ¡No! Mi contacto en la NASA, que casualmente no me devuelve las llamadas hace un montón de tiempo. ¿Te das cuenta de que se aclaró todo entonces ahora? Es un momento revelador. Se oscureció todo, children. Se oscureció todo como el cielo marciano por la noche. Ay, no te puedo creer esta noticia. Qué tristeza nos da. O sea que entonces, Emily, tras salir aquella noche romántica que tuviste en el centro comercial, rehizo su vida de alguna forma y está justamente con Charlie, que es el encargado, teóricamente, de responderte a vos. Ahora entiendo por qué no te contesta. La culpa no es de Emily. Yo imagino a Charlie que además su departamento es el encargado de filtrar los correos electrónicos salientes para impedir que hay en Rebelde Secretos, que diga, amigos rusos, me voy a Marte, nos vemos en Disney, send, o sea, Putin arroba Kremlin.com.urs. Todo tiene que ser filtrado. Está bien, eso está bien. Pero yo imagino a mi ex amigo Charlie leyendo ese correo electrónico y que yo le mandé a Emily diciendo, quizás no nos veamos por un tiempo, me pareciste genial, me pareciste la compañía perfecta para alguien que trabaja en la NASA. Y este surullo, para decirlo de manera así como correcta, levantando una ceja y diciendo, es por acá. ¿Pero qué datos tenemos de que sea una traición? Porque una Photoshop, a mí no me dice nada. Bueno, había una niña de tres años al lado de ellos en la foto. ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se parecía un poco a Emily y un poco a Charlie. ¡Qué triste esto que estamos enterando! Tengo una idea que se me está ocurriendo a la luz de este hallazgo tan removedor. Sí, decime que es una maquina de tiempo. Quiero viajar al... ¿Sabés qué? ¿Tú sabés, Joe, que acaban de elegir a Putin hasta el 2026 en las elecciones de la Unión Soviética a Rusia? No, más, más. ¿Sí? ¿2030 y pico? 2046. 2036, chicos. ¿Qué te parece si montásemos desde hijos de punta una operación para de alguna manera transformar esto en una movida publicitaria para el líder ruso y le hiciéramos saber de tu presencia en Marte en forma secreta? Mirá si la misión de rescate resulta que llega con otra bandera. Es casi tan bueno como la idea de la máquina del tiempo que quería viajar para impedir que los padres de Charlie se conocieran y así borrarlo de la existencia del universo. Pero es una excelente idea. Es el plan perfecto y además sería la traición justa para devolverle a Charlie y al gobierno de Charlie porque él los votó. Él no puede decir que no los votó porque él los votó y eso me los confesó a mí en uno de los últimos correos electrónicos. Él vota republicano. Así que... Yo creo que si Putin te va a rescatar el nombre de esa misión, tiene que hacer referencia a la venganza de Charlie Houston. Vamos a pensar en eso. Es buena idea. Voy a averiguar cómo se escribe venganza en ruso porque acá hay que ver el proceso del marketing. Es por donde me pegaron a mí porque las fotos estaban en todos los Facebook, en todos los... En Snapchat, en ICQ. Todo el mundo se ríe de mí. Era lo que... Yo, vamos a intentarlo. Viste, la producción de Hijos de Punta es poderosísima. Ya viste los invitados que logramos tener en el programa. Llega a todas partes. Logra lo que nadie piensa que vamos a lograr. Yo creo que perfectamente podemos intentar contactarnos con el equipo soviético y ver si no hay acá una forma de hacer una venganza y apagar esa traición de alguna manera que te están haciendo sufrir con una misión de rescate que uniche este comportamiento y, de alguna manera, falto de ética por parte de Charlie Houston. Te hicieron una que solo en el mundo de los futbolistas estábamos acostumbrados a ver. La del Ferdi me hicieron. La del Ferdi. Y creo que, obviamente, no tengo mucha estancia de volver con Emily porque sería ya romper un hogar constituido con una pequeña Emily, Charlie, Houston... Emilita, sí. Ya no me acuerdo ni el apellido de Emily porque, recuerden, la conocí un par de horas. Tampoco es algo que sea tan grave, pero sí es una traición. Y ahora entiendo por qué me quieren mantener a 225 millones de kilómetros. ¿Por qué me traen al rover? ¿Por qué me quieren suplantar por community, por robots? ¿Por qué quieren camuflajear esta relación clandestina? Que seguramente empezó eso. Cuando descubrieron los correos electrónicos y Charlie dijo It is from here. Es por acá. Ahora todo cobra sentido. Claro. Ahora todo cobra sentido. Le damos el vaso medio lleno. Yo creo que no hay que romper esa familia. Porque son los que me mantuvieron con vida todos estos meses con esperanzas. Con esperanzas de volver, ya no con esperanzas de tener una relación con Emily, pobre. No romperemos esa familia, pero sí tenemos que traerte de vuelta. Joe, vamos a hacer todo lo posible. ¿Qué te parece si entre tanto este momento tan revelador lo dejamos plasmado para siempre en la historia y grabamos una bitácora con esto que está sucediendo? Thank you. Sí, yes. Sí, por favor. Apretemos, por favor, más play y rec. Apretemos, por favor, play y rec al mismo tiempo. Y por favor, escuchen por otro lado. Crick. Bitácora de Joe Malone, número 1905. Más o menos. Ya a esta altura nada tiene sentido, ni siquiera los números. Querido diario, la NASA no solamente me tendría que avisar cuándo me va a pasar a buscar, sino que también espero que habiliten el regreso de los espectáculos públicos luego del coronavirus. ¿Por qué? Porque hice durante años un stand-up sobre mi vida como astronauta, que ya fue visto por miles y miles de piedras de la superficie marciana. Y creo que si no me dejan hacerlo de nuevo, me están cortando la carrera. Así que, por favor, quiero volver a mis piedras, quiero volver a mi stand-up. Y esto entre nos. Quiero volver a la Tierra. Fin del comunicado.